La canción social latinoamericana ha perdido a uno de sus más grandes exponentes, Horacio Guaraní, quien a los 91 años de edad falleció en su casa ubicada en la ciudad de Luján, en el norte de Argentina. El artista sobría desde hace varios meses graves problemas cardiovasculares que se agravaron en los últimos días. Su larga carrera musical comenzó en 1957 y se fortaleció en los años 70, cuando por medio de sus letras denunció las dictaduras militares que llegaban al sur del continente. Con 57 discos de solista editados, Guaraní se convirtió en uno de los referentes de la canción protesta. Horacio Guaraní era conocido como el cantor del pueblo. En 1974, la organización paramilitar autodenominada Alianza Anticomunista Argentina atentó contra su vida, lo que obligó al artista a exiliarse en 1974. El legado del autor de canciones como Si se calla el cantor, La villerita, entre otras, seguirá vivo en las generaciones de latinoamericanos que sueñan que otro arte es posible.